¿Qué es el Centro Tecnológico de Cúcuta? Cada uno de estos programas están para ustedes, lo más importante es que abrimos las puertas del Centro Tecnológico, no solamente estamos atendiendo acá, estamos en la Universidad Francisco de Paula Santander, estamos en el barrio San Martín, estamos en la sede de CONFANORTE, la sede administrativa, estamos para que la comunidad entera se vincule con el nuevo técnico ceramista para que la industria se reactive nuevamente con mano de obra calificada. Estamos en ese momento en matrículas totalmente gratis de A1 a C18 con CISBEN, solamente deben pagar estampilla Pro Cultura y matrícula de inscripción. Estamos hasta el 29 de julio abiertos para toda la comunidad. Así que los invitamos a que a través de nuestras redes sociales se contacten con nosotros y a través de nuestro WhatsApp estaremos atendiendo cada una de esas inquietudes. Recuerden, el mercado laboral los espera, tenemos empresas a su disposición para cuando ustedes finalicen sus prácticas laborales puedan quedar vinculados. Nuestros egresados hablan con la experiencia de nuevos empleos y nuevas fuentes de trabajo para ustedes. Los invitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!